Estados Unidos se plantea manipular el espacio-tiempo para conseguir llegar a Marte en unos 3 minutos, según un informe secreto revelado por la prensa norteamericana. Los agujeros de gusano y el mecanismo Warp son la base de este plano, considerado todavía remoto en el tiempo. Bienvenidos a Enigma Ciencia, comencemos. En algún momento después de agosto de 2008, el Departamento de Defensa de Estados Unidos contrató a decenas de investigadores para estudiar algunas tecnologías aeroespaciales muy avanzadas que incluyen métodos nunca antes vistos de propulsión, sustentación y sigilo. El resultado fue un informe de 34 páginas que ha atraído la atención de los medios por las posibilidades meramente teóricas, por ahora, de tecnología que permitiría, por ejemplo, llegar a Marte desde la Tierra en tan solo 193 segundos o a Júpiter en media hora. El informe se centra especialmente en la posibilidad de superar el límite de la velocidad de la luz para realizar viajes a través del espacio. Señala que en los últimos años los físicos han descubierto dos lagunas que hipotéticamente permitirían trascender esa limitación. El puente Einstein-Russer, comúnmente conocido como agujero de gusano, y el desplazamiento por curvatura, también conocido como mecanismo warp. Fundamentalmente, ambas ideas implican la manipulación del espacio de una manera exótica que permite un viaje más rápido que la luz, señala el informe. El desplazamiento por curvatura es una forma teórica de propulsión superlumínica que permitiría propulsar una nave espacial a una velocidad equivalente a varios múltiplos de la velocidad de la luz. Este tipo de propulsión se basa en curvar o distorsionar el espacio-tiempo de tal manera que permita a una nave acercarse al punto de destino tal como ocurriría en la película Star Trek. El agujero de gusano supone que es posible conectar dos regiones del espacio potencialmente distantes a través de un atajo. Una nave entraría en un agujero de gusano y saldría por el otro extremo instantáneamente en una región remota del espacio y, supuestamente, también del tiempo. Es uno de los fundamentos de los hipotéticos viajes en el tiempo. La forma en la que esto funcionaría, dice el informe, es mediante el uso de una gran cantidad de energía oscura para expandir una dimensión extra en una burbuja. Esa burbuja sería lo suficientemente grande como para acoger una nave espacial de tal vez 100 metros cúbicos, aproximadamente del tamaño de un camión semirremoto. Si se pretende emprender de forma realista la noción de exploración interestelar en tiempos de la vida humana, es necesario un cambio dramático en el enfoque tradicional de la propulsión de las naves espaciales. Escriben los autores. Los autores sugieren que no podemos estar muy lejos de descifrar los misterios de otras dimensiones más altas e invisibles y de la así llamada energía oscura. En física, la energía oscura es una forma de energía que estaría presente en todo el espacio produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del universo resultando de una fuerza gravitacional repulsiva. También se cree que el universo puede no consistir en las tres dimensiones espaciales de longitud ancho, profundidad y una de tiempo, sino que, de hecho, puede haber hasta siete dimensiones adicionales. El control de este espacio hoy desconocido de mayor dimensión puede ser una fuente de control tecnológico sobre la densidad de energía oscura y, en última instancia, podría desempeñar un papel en el desarrollo de tecnologías de propulsión exóticas, específicamente, un impulso WART, dice el informe. Y agrega, los viajes a planeta dentro de nuestro propio sistema solar tomaría horas en lugar de años, y los viajes al sistema estelar local se medirían en semanas en lugar de cientos de miles de años. Concluido. El informe confidencial fue destapado por una televisión de Nevada. Ha sido objeto de información y análisis de diversos medios, como Bullseys Insider, y difundido a sí mismo por Public Intelligence. ¿Crees que el ser humano llegará a Marte antes de 10 años? ¿Y en cuánto tiempo crees que el ser humano alcanzaría la tecnología para hacer viajes interestelaras? Déjalo en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, regalarnos tu like y activar las notificaciones. Esto fue Enigma Ciencia. Hasta la próxima.